El Consejo Nacional de Autonomías, que es la máxima instancia de decisión de los gobiernos centrales y subnacionales, fue convocado para este 16 de agosto para evaluar los avances en el trabajo y la ampliación en un mes del proceso hacia el pacto fiscal. La reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Pero en las etapas que vamos trabajando en la parte de socialización y priorización de agendas, seguro, con seguridad hemos tenido algunas tardanzas, tal vez en la socialización, en priorizar las agendas mismo de cada una de nuestras regiones. No es tan fácil y por ello queremos decirles que hoy en esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías, por lo menos nuestra visión, nuestra tarea no es para aplazar, sino más a lo contrario, acelerar. Nos va a tomar por lo menos entre dos y tres meses más antes de concluir este proceso, que lo tenemos que efectuar de manera responsable, detallada, para finalmente asumir decisiones que sean favorables a todos los departamentos. Recordar que la primera etapa fue preparatoria, la segunda de socialización de la propuesta técnica y metodológica, la tercera la priorización de la agenda, la cuarta de análisis de la administración y la mejora del gasto y la inversión, entre todos los involucrados, y la quinta tiene que ver con el análisis de las fuentes de los recursos para desarrollar un debate y una conciliación, además de analizar la realidad sobre la asignación de competencias y de las fuentes de los recursos. El hecho es que esa redistribución que debe haber, debe tener el espíritu por lo que hemos peleado, por lo que hemos luchado, por lo que se ha contagiado al pueblo boliviano, que es el principio de la autonomía, que es justicia social, que es equilibrio en un país. La propuesta nuestra, la propuesta que tenemos en Santa Cruz, es una propuesta justa, solidaria además, muy patriota y que además condice con todas estas luchas que alguna vez nos quisieron descontextualizar o estigmatizar. Estamos avanzando, no hemos cumplido el cronograma que nos hemos fijado, seguramente lo vamos a debatir el día de hoy, pero hemos avanzado nosotros hasta una tercera fase, nos falta una cuarta o quinta fase, pero creo que el avance ha sido importante. ¿La propuesta de cuándo? Sí, estamos construyendo, ya mencionaba algunos, pero estamos construyendo. En la cuarta y quinta fase vamos a proponer como gobierno departamental que debemos consensuarlo, además con municipios y sectores sociales de nuestro departamento. En 2016, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías, se aprobó un cronograma de trabajo para que en agosto del 2017 se pueda tener un acuerdo final sobre el pacto fiscal.